Una variada programación hará parte de la Navidad Comunitaria en el municipio de Sonzón. Los invitamos a conocer la agenda. La agenda para este mes de diciembre comprenderá una serie de eventos culturales, artísticos y recreativos. Del 3 de diciembre al 20 de diciembre vamos a estar realizando las vacaciones recreativas en cabeza de la Dirección Técnica de Deportes. Allí los chicos se pueden inscribir en la unidad deportiva o más conocida como el Coliseo. Del 15 al 23 de diciembre vamos a tener nuestras tradicionales novenas navideñas en el parque principal en donde vamos a armar un pesebre. Y allí vamos a estar inscribiendo a todos los niños y niñas del municipio de Sonzón hasta los 10 años para que se hagan partícipes de la Navidad Comunitaria. Esto es del 10 al 23. Los vamos a estar inscribiendo en la Alcaldía Municipal y en la Casa de la Cultura. Durante los días 17 y 18 de diciembre se estará llevando a cabo una nueva versión del Festival de Música Entre Nieblas Fest. Donde vamos a tener el primer día rock y el segundo día hip hop. Esto es un festival que ya viene realizándose desde años atrás y lo que queremos es tener unos espacios alternativos para las músicas urbanas y que los muchachos y muchachas del municipio puedan mostrar su arte. Y también vamos a tener bandas invitadas del oriente cercano y de la ciudad de Medellín para que este evento siga creciendo y siga dinamizando el tema turístico. El día 31 de diciembre será el concurso de muñecos de año viejo donde vamos a tener un juzgamiento, una premiación también con kits navideños. Y todas estas actividades se pueden inscribir en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Allí vamos a estar recepcionándoles a cada uno todos sus datos para que participen, para que se acerquen y puedan inscribir su cuadra, su muñeco y todos los concursos que tenemos. Los vamos a estar recibiendo en la Casa de la Cultura y en comunicaciones del municipio de Sonzón. Esta agenda cultural es promovida por la Policía Nacional, la Parroquia de la Catedral, Cornare, la Escuela de Música y la Administración Municipal.